¡Muy buenas tardes para todos! Y bienvenidos a Pari Hueleando con Voz, este el que es su consultorio. Aquí los estamos esperando todos los días a las 4 de la tarde para conectarnos, para charlar, para conversar, para saber sus inquietudes, para saber sus necesidades. Este es nuestro compromiso, el compromiso de Telemedellín estos 20 años, siempre servirles a ustedes. Estamos transmitiendo desde el canal Parque Telemedellín. Estamos en Villacarlota, Carrera 43F, número 1860. Aquí hay un parque hermosísimo, la entrada es gratuita. Y también, aparte de venir y divertirse en el parque, pueden venir y ver cómo se hace la televisión. Andrés, muy buenas tardes. Pari Hueleando con Voz. Natalia, buenas tardes. Pari Hueleando con Voz. Pari Hueleando con ustedes, televidentes. Qué rico sentir el calor que ustedes nos brindan desde sus hogares. Y que vamos a sentir con seguridad con las llamadas que ustedes van a hacer a lo largo del programa. Llamadas que ahorita les vamos a dar el número telefónico porque incentivamos. Porque cada día, como usted nos dice, día tras día, este espacio es un consultorio. Un consultorio para diferentes temas. Y hoy vamos a tocar sus corazones porque estamos hablando de servicio social. Un servicio social que cuando es bien aprovechado hace beneficio a cada uno de los medellinenses. A esas familias que muchas veces no tienen recursos para solucionar situaciones difíciles desde diferentes ámbitos relacionados con la salud. Entonces, creo que es uno de esos programas bonitos que hay que incentivar. Y sobre todo que esa participación se dé porque el corazón se nos va a crecer mucho en este programa. En 1992, el grupo empresarial Las Américas creó una fundación, la Fundación Las Américas, porque quería hacer un mayor desarrollo social para nuestra ciudad. Vamos a ver qué programas tienen. Y al final del programa vamos a hablar de Misión Esperanza. Misión Esperanza es un programa que ellos realizan para hacer cirugías gratuitas de malformaciones de mano y miembros superiores, secuelas del plexo braquial y parálisis cerebral. Ya vamos a hablar de todo eso. Vamos a explicar cómo pueden ser atendidos las personas que necesiten estas cirugías, quiénes pueden aplicar a estas operaciones. Entonces, los estamos esperando aquí para que nos llamen a nuestra línea telefónica 268-6033, 268-6033. Compartan con nosotros y pregunten. Y también nos cuenten sus historias y también trabajan con fundaciones. Nos pueden también acompañar de esa manera. Sí, señora. ¿Y qué tal si entramos en materia? Creo que ese contexto que existe está absolutamente acorde y es muy bonito que desde este momento esas personas que quizás vean en sus hogares o de pronto en sus barrios personas que pueden aplicar a estas cirugías, pues estén muy atentas, tomen nota y nos llamen, se comuniquen con nosotros porque podrían ser parte de este bonito programa que tiene la Fundación Social de las Américas. Y para hablar no solamente de esto, sino desde la Fundación, entremos en materia. ¿Qué hace esta Fundación dándole la bienvenida a su directora, a Socorro Vélez? Bienvenida, qué rico paribolear con vos. Y cuéntenos entonces, ahora sí, ¿qué hace la Fundación? Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Además, esto está hermoso. Yo no había pasado hace mucho tiempo por este sector de Medellín. Y es muy agradable para mí estar acá. La Fundación Las Américas fue creada por el Grupo Empresarial en 1992 y nosotros nacimos para realizar o hacer programas de promoción y prevención de la salud. Como la Fundación nació antes de la Ley 100, la Fundación se dedicaba a hacer muchísimos programas que le enseñaran a la gente cómo vivir mejor, cómo no enfermarse, cómo cuidar el corazón, cómo cuidar el estado físico. Bueno, eso hacía la Fundación durante muchos años. A partir del 2007, la Fundación decidió trabajar en Belén Rincón. Y tenemos unos pequeños programas que algún día serán grandes, es mi sueño. Y tenemos unos grupos de soporte y apoyo a trabajar con pacientes que están enfermos del corazón. Entonces, hacemos toda la parte educativa en el tema de prevenir o mejorar a los hipertensos su calidad de vida. Y dentro de la organización tenemos unos grupos muy importantes. Uno es un grupo de apoyo a pacientes con cáncer de tiroides, un grupo de salud a tu corazón. Y ese grupo de salud a tu corazón tiene muchos años. En Balma son más o menos 80 personas el primer sábado de cada mes. En ese grupo solamente se habla del corazón, ¿cierto? Cómo mejorar la salud del corazón. Fuera de eso, nosotros tenemos un proyecto también para niños entre 8 y 11 años, que es de iniciación deportiva. Jugamos baloncesto con las niñas, pero detrás del juego del baloncesto hay un montón de cosas. Además, pues de los valores, de jugar en equipo, de respetarse. Hay muchísimas cosas interesantes detrás de ese grupo. Bueno, pero vamos a hacer algo porque Natalia ya tiene pregunta. Le voy a pedir un favor, no se nos adelante, porque todo esto hay que desarrollarlo. Recuerden que la oportunidad de que nuestros televidentes sepan proyecto por proyecto, ustedes qué hacen y cómo es la dinámica, ¿le parece? Perfecto. Claro que sí. Pero antes de continuar con los proyectos, yo quería hablar un poquito de Socorro Vélez, quien ha sido la directora de la fundación desde el año 2009. Ha trabajado toda su vida en el sector social, en fundaciones empresariales. Fue la subdirectora de Funda Univan y también trabajó en el Cerrejón. Ella allí trabajó en el área de bienestar de los empleados y también trabajó en interactuar desde su creación. ¿Por qué no hablamos de uno, primero que todo, de los programas que ustedes tienen? El programa de la tiroides, por ejemplo. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra ciudad o en nuestro país que está afectando tanto a los niños y a las personas y ustedes tienen que abogar por estas personas y crear este programa? No, Natalia. Realmente el cáncer de tiroides es un cáncer que ha venido en boga, digámoslo así. O sea, es un cáncer muy, muy de mujeres. Un cáncer que generalmente nos da las mujeres. ¿Por qué? Todavía no hay razón. Pues el día que la tengamos seguramente la van a informar. ¿Por qué nos da las mujeres cáncer de tiroides? En el grupo yo también tengo hombres, pero más poquitos y muy jóvenes. Entonces, el cáncer de tiroides es un cáncer que uno no se muere de ese cáncer, sino que hay que quitar la tiroides o parte de ella o, mejor dicho, hay que hacer una cirugía del cuello. No soy médica, entonces no te puedo explicar muy bien en qué consiste la cirugía, pero la tiroides es una glándula muy importante en el cuerpo. Es una glándula que nos pone a veces de mal genio, aunque ellos dicen que es un mito. Otras veces nos pone muy eufóricos y es porque o no nos tomamos la hormona o la cantidad de la hormona que se necesita después de una cirugía de tiroides. Generalmente, los pacientes que tienen cáncer de tiroides tienen unas épocas de depresión muy grandes. Entonces, por los médicos, por una iniciativa y un staff de tiroides que en la clínica Las Américas creamos este grupo. Solamente para darte un dato, en el 2014 nosotros teníamos operados de cáncer de tiroides en Las Américas, más de 650 personas, muchísima gente y gente que no está bien atendida por el asegurador, porque las citas con un endocrino son difíciles, porque la tiroides la debe manejar un endocrinólogo. Generalmente en el asegurador no hay, entonces lo maneja el médico general con muy buenas, pues obviamente le manda los medicamentos, pero no hay un más allá. Entonces nosotros tenemos este grupo, tenemos 120 personas activas, eso es un montón. Nos reunimos una vez al mes y en ese grupo hacemos de todo, o sea, leemos libros, vemos cine, hacemos conferencias con médicos, los médicos les traen nuevas ideas que hay en el tratamiento de cáncer de tiroides, eso es lo que hacemos en ese grupo. Socorro, cada mes se reúnen dónde y las personas que nos están viendo, dónde pueden encontrar información específicamente para este programa. Bueno, no solamente es para pacientes que sean operados en Clínica Las Américas, la idea es que muchas personas se beneficien de él. ¿Dónde pueden encontrar información? En la Fundación Las Américas, pueden escribir al correo electrónico, fundación arrobalasamericas.com.co y preguntar, y generalmente nos reunimos el segundo sábado de cada mes, o sea, las reuniones son el segundo sábado de cada mes a las 9 de la mañana, de 9 a 11 de la mañana. ¿Este sábado hay entonces? ¿Este sábado no es segundo? No, estamos a 14, no es ya 15 días. Este sábado es tercero porque el segundo era el del Papa, este es el tercero, ya nos reunimos el segundo de octubre que es como 10 y algo. Muy bien. Socorro, yo le voy a hacer una propuesta y también usted a Natalia. Como ya estamos entrando en temas tan puntuales del desarrollo de los proyectos, para que sigamos pues como retomando desde lo general hasta esto más particular y les ayudemos a entender a nuestros televidentes, uno aquí con el ejemplo que nos ponía Natalia del grupo de apoyo a pacientes con cáncer de tiroides, uno se ponía a pensar, bueno, entonces, ¿cómo surgen esas necesidades de establecer fundaciones sociales, dentro de una institución como un hospital? ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué se debe establecer esta dinámica diferente, abrir otro grupo diferente? Lo pregunto porque vemos que así funcionan muchos hospitales que tienen una fundación. Entonces, esas dinámicas de acceder a algunos de esos servicios se pueden facilitar si les explicamos a los televidentes. Vea, cuando usted tenga tales necesidades puede acudir, no necesariamente al hospital, sino a la fundación. O, en cada caso, directamente a la fundación, para que lo partamos así algo muy desglosadito. Pues la verdad es que no es como obligación de las clínicas. La clínica de las Américas es un negocio, ¿cierto? Es un establecimiento comercial, no es un hospital como el San Vicente, que es una fundación, por ejemplo. El Palotón es una fundación también. La Cardio Infantil en Bogotá es una fundación. No, Clínica de las Américas nació con una fundación porque los socios quisieron hacer algo, devolver en algo lo que da el negocio, ¿cierto? O sea, a mí me entregan un presupuesto anual de promotora médica de las Américas y me dice, usted con esto tiene que desarrollar unos programas, listo, preséntemelos, véndamelos, pues, mejor dicho. Y yo le apuesto a esos programas. ¿Por qué surgen estos grupos? Por las necesidades de los pacientes, por lo que los médicos ven en las consultas, ¿cierto? El médico no puede ir en ninguna consulta, ni en Clínica de las Américas, ni poniendo una consulta particular más allá, ¿cierto? Más allá de saber, ¿y ese paciente? ¿Qué hay detrás de ese paciente? ¿Cierto? Me acaban de hacer... Si todo lo concerniente a la calidad de vida, algo complementario más que servicio de salud. Entonces, el paciente en la consulta llora y le dice, no, mire, es que tengo muchos, pues, me estoy sintiendo muy raro, o me siento muy extraña, estoy muy irascible, o sea, muy brava, no me pueden hablar. ¿Usted cree que ese...? No. Usted necesita un soporte. Usted tuvo un cáncer y, de hecho, la palabra cáncer es muy asustadora, ¿cierto? Uno le dicen, tiene un cáncer, pues, yo tuve en la nariz. Tienes un carcinoma en la nariz. Yo ya me sentía sin nariz, ya decía, no, pues, ya me van a quitar toda la nariz. Entonces, en sí esa palabra es muy miedosa, asusta mucho a la gente. Entonces, lo que hay que hacer es, venga, reunámonos y entre todos... Yo no he tenido cáncer de tiroides, pero vos te reunís con otro que lo ha tenido y que le hicieron terapia de yodo, que es una de las terapias para ese cáncer y que la gente se asusta mucho cuando la meten allá a una habitación a ponerle yodo. Y, entonces, ¿qué hago? Después, ¿para dónde me voy? ¿Me tengo que...? Pues, uno sale irradiado y tiene que estar en su cuarto ocho días que pase y baje la irradiación. Entonces, como son todos con la misma enfermedad, no, no te preocupes por eso, mira, a mí me fue súper bien, yo hice tal cosa. Entonces, por eso se llama un grupo de apoyo a pacientes, porque entre ellos mismos se apoyan. Y quienes lo dirigimos no hemos tenido, pues, cáncer, gracias a Dios, y menos de tiroides. Entonces, entre ellos sí se apoyan, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que hacemos es generar esos espacios donde ellos puedan tener un médico, por ejemplo, que les explique las últimas tendencias del tratamiento. El doctor no tiene tiempo de explicárselo en la consulta, pero sí lo puede hacer en un grupo de 60 donde nos reunimos. Mire, hay esto nuevo, se va a descartar tal tratamiento, se va a hacer énfasis en este, ha dado muy buenos resultados. Llevamos el endocrino para que les explique por qué es importante que ellos aprendan a leer los exámenes médicos. Muy bien. O sea, no es que ellos se vuelvan médicos, no, 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 no. Pues, en eso sí quiero ser completamente clara, sino que ellos cuando le mandan una trioglulina, por ejemplo, ellos sepan leerle y decir, uy, estoy muy alta, estoy muy bajita, voy a tener que consultar al doctor. ¿Listo? Eso es lo que hacemos en ese grupo. Muy bien, excelente. Estamos pariweleando con vos. Estamos hablando con Socorro Vélez, directora de la Fundación Las Américas. Ella es trabajadora social y nos está contando qué programas tienen en la fundación. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Y seguimos pariweleando con vos. Y pariweleando esos temas que, como decíamos al inicio del programa, nos mueven el corazón, porque es el trabajo que hacen medellinenses y personas no solamente de nuestro país, sino de otros países que vienen a aportarnos, a traer su conocimiento, su entrega, su dedicación, por fortalecer ese tejido social. Esas personas que tienen algunas necesidades de mejorar su calidad de vida, su salud. Y precisamente estamos desarrollando todas esas actividades que realiza como esa misión social de la Fundación Las Américas, Fundación Solidaria, Fundación Social Las Américas. Y ustedes ahorita nos estaban haciendo un contexto de cómo los hospitales trascienden en la vida de estas personas, de estos pacientes que muchas veces necesitan unas redes, unos grupos de apoyo para poder llevar sus dificultades, sus enfermedades. Eso fue lo que vimos en el segmento anterior. Y en este momento tenemos una llamada de sus televidentes, Claudia Londoño, que nos llama desde el Trianón, desde Envigado. Claudia, muy buenas tardes y pariweleando con vos. Muchas gracias. Los felicito porque todos sus invitados explican todo con mucho detalle. Muchas gracias. Y esa es la idea, que usted no se quede con ninguna inquietud. Claudia, ¿cuál es la pregunta que tiene esta tarde? Le pido el gran favor a doña Socorro si me puede explicar cuáles son los síntomas para uno estar atento de que... Yo soy enferma de tiroides bajita y que no se me vaya a cometir en un cáncer, que cuando vaya donde el médico ya paqué. Y además porque en la EPS, pues en más de 10 años de sufrir de tiroides bajita, nunca me han enviado donde un endocrinólogo. Y para saber cada cuánto le tengo que pedir al médico que me haga el examen de tiroides. Bueno, Claudia, en primer lugar, muchas gracias, como siempre, por participar en nuestro programa. Le vamos a hacer aquí como una aclaración y una precisión más bien. Y es que Socorro Vélez es la directora de la Fundación y es trabajadora social. Ella, desde su conocimiento de las dinámicas, vamos a ver qué le puede aportar a la respuesta. Pero en este caso, y como siempre en las llamadas de pariweleando, siempre les pedimos que no sustituyan la visita al médico. Es cierto, Andrés, no se puede por un concepto de una persona en un programa tan importante como estos, tomar una decisión médica. Pues Claudia, la verdad no soy médico. Lo que he visto en el grupo es que quien tiene o quien sufre de tiroides y toma cualquier medicamento para ella, pues sí debe hacerse anualmente por lo menos una TCH. Usted muy bien si sufre de la tiroides sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer. Y pues cada cuánto debe ir donde un endocrinólogo, pues solamente si su médico la remite donde el endocrino. Pero usted debe hacerse cada año una TCH a ver cómo está su hormona. Muy bien, retomemos los programas y el trabajo que ustedes hacen con la Fundación Las Américas. Uno de los programas es el programa de equinoterapia. ¿Quiénes van a ese programa? ¿Cómo pueden ir? Háblenos de ese programa que con los caballos hemos visto mucho que desarrollan el movimiento, el trabajo con las personas que tienen alguna discapacidad. ¿Ustedes cómo lo están desarrollando? Ese programa es muy lindo, pero en este momento tiene muy poquitos pacientes. El programa de equinoterapia está dirigido a pacientes que han tenido cáncer en el sistema nervioso central. El cáncer en el sistema nervioso central les impide algunos movimientos de sus piernas, de sus brazos, de su cara. Y el caballo lo que hace es recuperar todos esos movimientos. Nosotros en este momento solamente tenemos cuatro pacientes. ¿Por qué? Pues porque tan poquitos, sí, muy poquitos. Porque el médico oncólogo es quien tiene que remitir a esos pacientes a una terapia a caballo. Entonces, nosotros tenemos muchos éxito con ese programa porque quienes están en él caminan porque montan a caballo. O sea, caminan y tienen equilibrio porque hacen terapia a caballo. Eso lo sé porque lo he visto. Pero el programa es muy bonito, es un programa que es muy costoso, que vive de donaciones de personas que me ayudan a ese programa, de personas particulares que me dicen, ¿Qué tienes parado en qué puedo ayudar? Entonces, mira, dame una mensualidad de un niño o de un joven de estos en equinoterapia y se lo entregan a la fundación. Entonces, por eso es que tenemos el programa de equinoterapia. ¿Por qué no tenemos más niños? Porque todos el caballo no les sirve, ¿cierto? Entonces, solamente tenemos ahí los cuatro pacientes. En este año tenemos cuatro pacientes. Es un programa bastante bonito. Se hace con una terapista muy especializada en el tema. Y estos pacientes realmente caminan por el caballo. Los tenemos compitiendo. Hicimos una clasificación para ecuestre. Para que ellos compitan alguna vez en la vida. En una competencia nacional o internacional. Ya ganamos en el Club Campo Estrellano Grande. Ambos ganaron dos competencias el año pasado. Y eso los anima a ellos mucho. Que sea esta entonces la oportunidad. No solamente este programa es para las personas que necesitan hacerse la cirugía o pertenecer a algún programa. Si usted de pronto también quiere ser voluntario, se puede comunicar con Socorro Vélez. Más adelante les vamos a dar todos los teléfonos. Pueden aportar económicamente. Y Socorro también les va a contar si hay otras maneras en las que ustedes pueden participar en esta fundación. Sí señora. Y hablando de línea telefónica, porque no aprovechamos, le recordamos a nuestros televidentes de Parigoleando con Voz, la nuestra. 2.68.60.33. Si tienen inquietudes o si de pronto quisieran ser más bien de esos benefactores de toda esta obra, pues también bienvenidos sean. Este es el momento para que se puedan manifestar en nuestro programa. Yo creo que tal si ahondamos un poquito más sobre el caso de la equitnoterapia antes de que sigamos con alguno de los proyectos. Por ejemplo, cuando una persona quiere acceder a este servicio específico, ¿habría algún perfil adicional al estado de salud que usted nos acaba de desarrollar así ligeramente, como que ellos tengan que cumplir con algunos requisitos? ¿O cuál es el primer paso para que estas personas digan, ¿será que mi hijo es candidato? ¿Será que nosotros podemos acceder a esto para que lo motivemos? No, realmente no, Andrés, porque el programa de la Fundación está dirigido solamente a pacientes que tengan cáncer en el sistema nervioso central y que sean remitidos por uno de los oncólogos que trabajan en la compañía. No documentos, papeleos, perpipamiliares. Simplemente el doctor me llama y me dice, socorro, tengo un paciente que puede hacer equitnoterapia, ¿tenés alguna posibilidad? Sí, claro, puede montar a caballo, sí, puede montar a caballo. ¿Cuántas veces en la semana? Dos, listo, lo matriculamos en equino y empieza a ir equino. Pero como que sea un programa abierto a toda la comunidad y a quienes estén, no, solamente quienes sean remitidos a ese tipo de terapia por su médico tratante. Desde el año 2002 ustedes crearon también el programa Salud a tu Corazón. Bueno, hablemos un poquito entonces de este programa. ¿Quiénes pueden estar en este programa? ¿Se trabaja de la misma manera que el de equinoterapia? ¿Los médicos la llaman a usted y usted busca entonces los fondos? ¿Cómo es este programa? No, este Natalia sí es un trabajo muy interesante que hace el grupo empresarial para toda el área de influencia de la clínica, aunque van señoras desde Caldas, pues desde Caldas, Antioquia, viajan señoras al grupo Salud a tu Corazón. Este grupo nació de una iniciativa de los cardiólogos de la clínica de hacer una medición en ese año, hicieron una medición de riesgo cardiovascular en ese año y salieron un montón de pacientes hipertensos, ¿cierto? Manejar la hipertensión, yo sé que muchos de los clientes que nos están viendo son hipertensos, ¿cierto? Manejar la hipertensión es como manejar cualquier enfermedad, eso muchas veces se maneja muy deportivamente. Yo me voy a tomar el losartán, pero me lo tomo unos días a las 7, otros días a las 9, otros días a las 11, otros días a las 10 y eso así no funciona, ¿cierto? Entonces, empezamos a ver que la gente se descompensa porque no se toma la dosis que requiere su corazón para funcionar. Entonces, hagamos un grupo y empezamos a hacer ese grupo. Pues, si le cuento dónde vamos, se quedará aterrada, porque en ese grupo, en este año y el pasado, solamente estamos hablando de hábitos de alimentación, solamente. Si usted viera todo lo que las personas han aprendido en ese programa, ese programa es lleno total. Pero no la voy a dejar pasar tan rápido, díganos esos hábitos de alimentación, porque aquí lo decimos mucho cuando vienen los médicos, entonces, si usted nos quiere aportar de una vez, porque esa es la información que queremos que les llegue a las personas que nos está viendo. ¿Qué están aprendiendo entonces en este programa? Mi conclusión, después de escuchar a todas las nutricionistas, los nutriólogos y todas las personas que han ido este año al programa, es que nada en exceso funciona. O sea, usted todos los días no puede comer papitas fritas, no. Todos los días no puede comer salchipapas, no. Usted puede comer salchipapas una vez por allá cada mes, pero usted no debe excederse en nada y aprender a comer. Que hay que comer prote... No, es que a mí no me gusta la carne. Eso es típico de las señoras grandes. Es decir, de las señoras... No, es que ya la carne no sabía nada. La carne sabía antes demasiado rico, ya no sabía nada. La carne no sabía nada. Entonces, dejan de comer carne. Come huevo. Huevo... En mi vida he comido huevo. Comprate un pescadito cuando están a bajo costo. No, a mí no me gusta el pescado. Si el pescado tiene mercurio, si el pescado no sé qué. Entonces, ellas empiezan... Entonces, se empiezan a desnutrir y se empieza a perder la masa muscular. Y cuando una persona de edad empieza a perder la masa muscular, es muy grave porque le da osteoporosis. Algún día invitamos a un doctor de estos de las Américas que les hable del tema más ampliamente para que sepan que no se puede dejar de comer proteína. Y hay que buscar los alimentos que la tengan en que está. Hasta en muchos alimentos, en el huevo, en el pescado, en el queso, lo que pasa es que se comen media tajadita de queso con una arepa. No, la arepa es muy rica, pero con un huevito y también con queso. ¿Cierto? Entonces, he aprendido eso. Y hemos mejorado mucho en ellas, que no pierden la masa muscular tan rápidamente. Ese grupo también es muy de mujeres, pero tenemos cuatro hombres, que son súper amados por todas las personas que asistimos a ese grupo. Y ellos han aprendido también cantidades, porque entonces eso se les transmite como de generación en generación, porque generalmente va o la mamá que ya tiene hijos grandes y tiene nietos pequeñitos, o la abuelita que ya tiene, que ya hace parte de la crianza de los nietos y eso mejora mucho la salud de las personas. O sea, que este programa es más que todo preventivo. Es preventivo, sí, es más que todo preventivo. Igual que el de tiroides, o sea, el manejo de los medicamentos en un paciente es muy importante y generalmente nadie nos dice, nadie nos dice cómo se lo toma. Tómeselo en la mañana, pues que la mañana es desde que yo me levante hasta las 12 del día. Entonces nosotros hacemos mucho énfasis, usted se tiene que tomar dos losartan en el día de 50, uno en la mañana y otro en la noche, no es uno a las 10 de la mañana y el otro a las 7 de la noche, no. Es uno cuando se levante con un vaso con agua y el otro con la comida, por ejemplo, o después de la comida, para que el efecto del medicamento realmente sea prolongado. Entonces todas estas cosas son las que aprenden estas personas que van a los grupos de las Américas. Socorro, cuando usted nos habla de todo lo que ofrecen, es dar, es entregar, pero también hay que recibir y hay que recibir y es el momento de hablar de la corresponsabilidad. Muchas de estas personas que asisten no son constantes, y no solamente con los medicamentos que usted nos está diciendo, que cambian el horario del consumo de losartan o que cambian, bueno, hoy no le voy a pasar atención a mi alimentación, sino también en la participación a estos grupos, porque realmente se requiere, es una mentalidad de abrirnos a la información, y de saber que todo es un proceso. Usted nos decía que en este momento llevan mucho tiempo solamente en el tema de alimentación, pero hay muchos otros componentes referentes a calidad de vida. Obviamente, si no son constantes, se van perdiendo información que es valiosa para esa calidad de vida que pueden generar ellos mismos. Es cierto, Andrés, pero este grupo especialmente es muy constante. Hay señoras, yo te puedo dar datos y hechos, hay señoras que hacen cuaderno de esta actividad. Cuaderno, pues cuaderno, pegan todo lo que hacen resumen de las exposiciones, hacen cositas de pegar, lástima no haber traído uno. Yo tengo dos cuadernos de dos personas de Salud a tu Corazón y son demasiado bonitos. ¿Cuál es la enseñanza del día? Y no te estoy hablando de personas, por ejemplo, las que hacen cuaderno. Una es una maestra jubilada y la otra es una señora que vive cerquita de la fundación y hace cuaderno, cuaderno de notas y eso ya lo vimos y entonces hace tanto vimos tal cosa. O sea, es una secuencia, o sea, te estoy hablando de lo que hemos hecho este año, pero a ellas les hablamos de todo, o sea, donde ellas van los cardiólogos, donde ellas van los médicos internistas, pues va mucha gente y habla con ellas. O sea, eso es como un trabajo continuo de formación. ¿También se reúnen en la clínica entonces? También en la clínica, en el octavo piso y ese es el primer sábado de cada mes, de 10 de la mañana a 12 del día. Ese está abierto a toda la gente, la gente simplemente llega y al octavo piso de la clínica suben el ascensor hasta el 7, suben unas escalitas hasta el 8 y listo, vengo para la reunión de Salud a tu Corazón. Bueno, obviamente el que llega nuevo entra quedando, ¿cierto? Porque ya ellas se conocen, entonces ellas empiezan quién es usted y quién lo trajo y dónde nos vio y qué pasó. Y lo de la constancia es supremamente importante porque si uno no es constante en esa participación, pues no aprende nada. O sea, se le vuelve un nudo de dudas en la cabeza. Y entonces allá me dijeron esto, pero el doctor dice otra cosa, pero entonces ¿yo qué hago? Mi hija dice esto, yo leí en un libro tal cosa, yo iba en el bus y vendieron el libro de las frutas, las verduras y dicen que eso no se puede comer. Entonces yo pienso que hay que ser constantes. Claro que sí. Tenemos otra llamada. Muy buenas tardes. Pari, hueleando con vos. Me regala su nombre, por favor. ¿Aló? Aló. Carlos y Fuentes de San Cristóbal. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi niña. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Ah, bueno. Pari, hueleando con vos. Adelante. Muy bien, mi niña. Mi niña, yo quiero saber qué terapia le hacen las personas, qué condiciones de capacidad. ¿Qué condiciones de capacidad? Me repite, por favor, duro, don Carlos. Sí, como yo estuve en asiente laboral. Sí, señor. Estoy en silla de ruedas y ahí abajito en la nuquita tengo ocho tornillos y platina y estoy parapléico. Sí, señor. Esa terapia me puede servir a mí, a terapia que está mentando a doña Socorro. Bueno, ya doña Socorro le va a responder. Muchísimas gracias por paribolear con nosotros. Un abrazo para usted, Socorro. Don Carlos, pues la verdad es que como no conozco su condición y como lo hemos dicho durante todo el transcurso de este programa, yo no soy médico, pues las terapias que usted debe hacer es las que le ordena su médico de la ARL, supongo que es donde usted va en este momento. Pues lastimosamente yo no le tengo hoy una respuesta a su pregunta. Pero lo más importante, don Carlos, es que usted se asesore de su médico. Socorro ha hablado aquí constantemente que es el médico el que los llama a ellos y de esa manera la fundación les puede ayudar. Entonces, lo más importante es que con su médico busquen la manera de aproximarse a la fundación Las Américas. Es el médico el que llama a Socorro y entonces empiezan a ver otra viabilidad, otros programas. De todas maneras, al final de Pariboleando con Voz va a estar el teléfono de la fundación y la dirección del correo para que usted especifique mejor su caso y de esa manera se pueda contactar y establecer entonces este vínculo que le puede ayudar a mejorar con su discapacidad. Muchísimas gracias por Paribolear con nosotros. Bueno, Socorro, yo creo que aquí hay algo que queda planteado con la llamada de don Carlos y es existen posibilidades de pronto de algunos convenios, directamente con el sector público-privado, pues ya ustedes nos dirán con otras hospitales, instituciones médicas, sector gubernamental, que tengan la posibilidad de cubrir todo este proceso, como en el caso de don Carlos, por ejemplo. Pues nosotros cuando tenemos personas que no podemos atender en la clínica o con los especialistas de la clínica, nosotros lo que hacemos es llamar a otros hospitales y preguntar si allá prestan esos servicios. Realmente, pues las enfermedades son más complejas y la atención con nuestro sistema de salud cada vez es más deficiente, entonces uno lo que hace es como orientar a las personas para que por lo menos ubiquen de primera mano al especialista, eso es lo que nosotros hacemos. Allá no nos la sabemos todas, obviamente, pero en Medellín hay muy buenos especialistas en otras partes de la ciudad que le pueden prestar a las personas esos servicios, ¿cierto? Nosotros, pues, por ejemplo, con el San Vicente hacemos muchas cosas con los niños cuando en la clínica no hay el especialista, o con el Palotón también, pues, con muchas instituciones, pero eso es lo que se hace desde la Fundación. Muy bien, estamos parigüeleando con vos, estamos hablando con Socorro Vélez, directora de la Fundación Las Américas. Vamos a un corte de mensajes institucionales y ya volvemos a Parigüeleando con vos. Y seguimos parigüeleando con vos, hoy hablando de todo ese trabajo que realiza la Fundación Las Américas por nuestra ciudad, por las personas que necesitan mejorar su calidad de vida, su salud, desde diferentes ámbitos. Tenemos llamada por la línea telefónica 268-6033 de Patricia González desde Hispania. Patricia, muy buenas tardes, parigüeleando con vos. Buenas tardes, a felicitarlos por el programa. Muchas gracias, Patricia. ¿Y usted cómo está? Cuéntenos, ¿cómo quiere participar? Muy bien, gracias. Mi pregunta es, tengo a mi papá que es de 86 años, él tiene una fibrilación auricular y está pendiente para marcapasos desde hace tres años, pero con este sistema de las EPS no ha podido ser valorado por el cardiólogo ni por el electrofisiólogo. Mi pregunta es, si él es de una EPS, lo puede ver allí el cardiólogo y él también puede asistir a estas reuniones de los primeros sábados de cada mes. Patricia, muchas gracias a usted por compartir su inquietud y esperemos que le podamos resolver aquí con socorro. Pues Patricia, a ver qué le digo yo. Es que estas preguntas son tan difíciles para mí porque, pues primero no soy la que sé más del régimen de salud, pero pues trataré de darle como una luz. Pues si hace tanto tiempo que está pendiente de su papá de un marcapaso, pues usted lo que tiene que hacer es exigirle a su EPS que lo atiendan en alguna parte. El tema de la salud es muy complejo, pero su papá, por ser una persona de tanta edad, ellos tienen unas leyes que los amparan y que usted puede hacerlo a través del personero de Hispania. Busque al personero de Hispania, cuéntele el caso y dígale que le ayude, porque pues yo en la clínica he visto que eso lo hacen así, no tengo ninguna otra respuesta que darle. Patricia también le pregunta que si puede asistir a las reuniones de los sábados. Sí, perfectamente, él puede venir a la reunión de los sábados. Obviamente, si es su interés, pues porque igual esa reunión es una reunión de contarle a la gente cómo puede vivir mejor, pero igual en una reunión de dos horitas no somos capaces de llegar más allá de las necesidades de cada paciente, ¿cierto? Y usted, la otra pregunta que hace es si el cardiólogo de las Américas lo puede ver. La respuesta que le tengo que dar es no. Porque no sé cuál es la EPS de su papá y a su papá le asignan un centro de atención. Muy bien. Recuerde también, Patricia, si el personero en Hispania no le puede ayudar aquí, las universidades de Medellín, tienen abogados como la Universidad de Medellín, le pueden ayudar a entablar una tutela. Entonces, usted también tiene este recurso. Le mandamos un abrazo muy grande desde Parigüeleando con vos. Tenemos también, ya para estos últimos minutos del programa, un programa, una misión muy linda que ustedes tienen, que es Misión Esperanza. Y creo que muchas personas estaban esperando esta parte del programa porque quieren saber cómo se realizan estas cirugías para las malformaciones congénitas de mano y miembro superior, secuelas del plexo, parálisis cerebral. ¿Qué son las secuelas del plexo brachial? Empecemos hablando de eso rápidamente para contarles del programa de la Misión Esperanza. No sé si te voy acá a dar la respuesta que es porque primero te quiero contar que el programa de Misión Esperanza no es un programa solamente para las secuelas del plexo brachial. Esa es una de las enfermedades o de las enfermedades de la mano, digámoslo así. Es cuando a un niño o en un parto difícil lo jalan y queda con la mano valante, o sea, que se mueve para todos los lados, ¿cierto? Que no tiene control de su extremidad, ¿cierto? Entonces, lo que se hace en la misión es a través de unas microcirugías que hacen estos especialistas acompañados de especialistas nuestros, conectan toda la parte de acá atrás de la columna con el brazo y puede funcionar. Obviamente, ¿de qué depende? De que la mamá sea exigente con ese niño en hacer las terapias. ¿Listo? De eso depende. Entonces, esas son las secuelas del pleo, ¿cierto? Esas son. De resto, la misión está dirigida, es uno de los programas más lindos que más me enorgullecen y me dan felicidad. Y es porque uno ve cómo llegan los niños y ve después de tres meses cómo se van, cómo reconocen su mano, cómo ellos se asustan, ellos no saben qué hacer, cuando les destapamos esa mano, a ellos les da mucho susto y no lloran del dolor, sino del susto de reconocerse su mano. Entonces, nosotros con niños, esta misión está dirigida a niños y niñas, obviamente, pero a niños entre cero y catorce años. ¿Por qué soco solamente a niños entre cero y catorce años? Porque cuando uno es chiquito, es más fácil volver a usar lo que no tuvo, ¿cierto? O sea, el niño no hace pinza, le hacen la pinza, o sea, le ponen a funcionar estos dos deditos y el niño empieza a hacerlo y funciona. Si yo soy grande y me hacen una pinza y yo ya llevo mil años cogiendo todo así, es muy difícil que yo utilice la pinza, entonces se pierde la cirugía, ¿cierto? excepto pues si tengo un accidente laboral, pues no sé, cualquier otro tipo de cosas. Entonces, los niños que vienen a esta misión particularmente es porque es una misión que está dirigida a todo el país, o sea, nosotros hemos operado niños de todas partes. Socorro, usted me va a perdonar que le quiero cortar, realmente no le quiero cortar, pero le debo cortar. Tenemos un minuto de programa y usted sabe que esta parte es fundamental para que digamos quiénes pueden, qué debe hacer una persona, en qué condiciones puede acceder a ustedes, porque en otros casos, en otros de los servicios, dijimos no, es solamente los remitidos por los médicos de las Américas, en este caso no, es abierto, entonces abramos ese espacio para todas las personas que necesiten este servicio de la fundación. A la misión de la esperanza pueden llegar todos los niños y niñas de Colombia que tengan malformaciones congénitas de la mano, o jóvenes que hayan tenido o tengan secuelas de un accidente cerebrovascular o que al momento del nacer les haya faltado un poquito de oxígeno y hayan quedado con alguna lesión en su mano o en el pie. Listo, todas esas personas pueden asistir. Para personas que, las últimas que dije, o sea, quienes hayan tenido un accidente cerebrovascular o quienes tengan secuelas de una parálisis cerebral, pero sean funcionales y quieran mejorar su mano, lo pueden hacer. ¿Qué tienen que hacer? Escribir a este correo, escríbanlo, por favor, fundacionlasamericas.com.co o llamar al teléfono 345-8464. Cualquiera de los que trabajamos en la fundación, estamos en capacidad de darles información de la misión de la esperanza. Muy bien, Socorro Vélez, directora de la Fundación Las Américas, muchísimas gracias por pariwelear con nosotros. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar conectados todos los días a las cuatro de la tarde en Pariweleando con Voz. Quédense con nosotros en Telemedellín y recuerden que mañana estaremos transmitiendo desde el 12 de octubre. Nos vemos entonces. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.